¡Miren! ¡Chef Titito! ¡Chef Titito! Para aquellos que no lo conocían, quiero agradecer al equipo de producción de Despierta América, que hoy se celebra el Día de los Tíos. Y ustedes saben que esta es mi vida. ¿Cómo estás, Vincent? Bien. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Qué vas a cocinar hoy? ¿Qué te dijo el Chepe Pin? ¿Qué vamos a hacer? Un corte de chocolate. ¡Un corte de chocolate! ¿Tú sabes cómo se ríe él? ¿Tú sabes cómo se ríe y cómo hace él cuando se ríe? ¡Ay! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ajá! Ahorita lo hizo, pero le da pena, Pepín. Gracias. Oye, no, al contrario. Hay una emoción en este estudio que hace tiempo yo no la veía. Has llenado todo el mundo de alegría. ¡Vamos a hacer la torta! Bueno, lo primero que hay que decir, que cuando los niños están en la cocina, nunca pueden entrar solos. Tienes que traer al tío, una persona mayor, para que te ayude, ¿ok? Entonces, estamos haciendo la torta, pero lo hicimos bien facilito. Hemos comprado el paquete, que ya viene del cake, ¿no? ¿Ok? Leemos bien las instrucciones, hay que leer y nunca reemplazar, porque aquí las compañías se gastan billones de dólares haciendo las etiquetas. Y si dice agua, se pone agua. Si dice leche, se pone leche. Cuando dicen huevo, se pone huevo, ¿ok? Tres. Le ponemos un poquitico de agua y su aceite para que sea bien suavecito. ¿Ok? Entonces, vamos tío. Ok. Aquí primero, las instrucciones dicen, primero flojito, y después bien duro. Ok. Venga, ya. Entonces, fíjate, ya tenemos el horno precalentado a 325 grados. ¿Te gusta, Vinchen? Entonces, ya tenemos el horno y pusimos el molde, le pusimos grasita por alrededor para que no se pegue. Y lo ponemos ahí el tiempo que sea necesario. Ya, tío, ya. Ya, 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 ya. Porque ya tenemos uno aquí hecho. Mira a ver si lo puedes poner para allá. Muchas gracias. Ok, como no. Fíjate esto. Miren esto, qué fácil. ¡Tarán! ¡Wow! Pero ahora lo vamos a cortar a la mitad. ¿Por qué, Pepín? Ay, porque yo lo quiero, lo voy a rellenar con piña, coco y piña. Ah, mira, con piña ahí. Entonces, estamos usando un hilo dental. Ajá. No es ese traje baño. No. Tenemos niños en el escenario. Entonces, fíjate. Mira, un hilito. Le ponemos el hilito por alrededor, a la altura que querramos cortarlo, ¿no? Ajá. Lo hagamos bien. Y ahí va. Y lo va a picar. Perfecto. ¡Wow! Ustedes no sabían lo curioso que yo era. Entonces, vamos a ligar. Esto ya lo compré. También viene de pote. Este es el que viene coco con patanas. Esas nuecesitas que al niño le gusta tanto. Pero como somos tan tropical, vamos a meterle piña. Sí me gustan, hijo. Sí me gustan, sí me gustan. ¿Cómo es que habla Chispepín? ¿Cómo que se dice? ¡Jajay! ¡Jajay! Otra vez, una vez más. A la una, a la de las tres. ¡Jajay! Yo creo que ya tiene su futuro hecho en la televisión. ¡Jajay! Mira, esto se lo vamos a poner de relleno. Lo unimos bien. Ajá. Y entonces, lo vamos a poner aquí de relleno. ¡Plaf! ¡Wow! ¡Bueno plaf! Y otra latita que tengo, lo vamos a cubrir. Yo siempre uso una espátula o un cuchillo especial para esto. Ajá. Para hacerlo bien facilito. Oye, bastante relleno tiene, ¿verdad, hijo? Sí, ¿y por qué no? Tú sabes que cuando en la casa cantamos cumpleaños, que tata o abuelita Tella, cumpleaños, quien sea, este caballero agarra con el dedito y le hace... Y nos comemos la cremita, ¿sí o no? Sí. Pero déjame decirte, tú sabes una cosa que le tenemos que decir a esos niños allá, lo que es la masa que tú estabas batiendo, no se debe de comer. ¿Cruda no? No, porque no está cocinada. Ok. Ok, entonces yo tengo uno hecho aquí. Y vamos a decorarlo, vamos a ponerle la cara del tío. Oye, hablando de tío, mi sobrino, mi sobrino George, George Malteso, que nos está viendo desde California. Saludos a toda la gente de California. Y ves que todo el mundo... Te vas a poner esa cara tan fea, mija. Vamos a ver, ponle tíneas aquí para poner la boquita, los ojitos, pon lo que tú quieras. Ok, mire, el chespepín, para que usted sepa, le trajo unos ojitos que están puestos aquí y además le trajo también unos jelly beans que a él le encantan. Son los que te gustan, ¿verdad? Bueno, perdón, era un pozuelo de jelly beans. Y ya se la conoce lo que pasó porque se lo comió. No, no, todavía no me ha comido todo. Mi abuela me tiene algunos guardados. Tu abuelita te tiene unos... Abuelita, mamá, te robaste los jelly beans de la cocina, madre. Mira, pero para ser la cara del tío no se pueden hacer esos ojitos tan chiquitos. Primero tiene que ser una bocona bien grande. Unos hojazos bien grandes. Y entonces ahora a comer se ha dicho. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes algo que decir? ¿Quieres volver mañana a cocinar? Sí. Así me gusta. No, 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 ya tenemos un futuro artista aquí en Univisión. Yes. Yes. Vamos a despedirnos como siempre, le despido. Aquí con Chef Tititito y el Chef Pepín. ¡Hajay! ¡Hasta el fin! ¡Aplausos para el vincenso! Está contento. ¿Cómo no? ¿Se le hicieron lo de sumero mole? De sumero mole. Oye, sí se ve buenísimo. Sí, se ve deliciosa. Para romper la dieta. Necesito unos platicos. Ya cuando seas maravilloso, miren lo que es una dieta. ¡Miren esto cómo ha quedado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué rico se ve, hijo! ¡Guau! ¿Usted quiere el morder? ¡Pruébalo, pruébalo, pruébalo! ¡Métale mordizo! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Mira, miam, miam! ¡Qué hermoso! ¡Está increíble! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Hijo, gracias por venir! Él tiene que saludar a sus maestras. Se va a quedar rosa, sí. ¿Cómo se llama la maestra? Lice. ¿La maestra Lice? ¿De cuál es otra maestra? O Dalia. O Dalia, la maestra Beatriz. Saluda a los maestros. Y al hermanito que está en la casa. Y a Matilde. Mira, saluda por ahí, con ese bombillo rojo.